Buenas. Hola. ¿Es esta la pensión La Estrella? Sí, pase. Un momentito que aviso a la doña. ¡Menigna! ¡Sí! ¡Un huésped! ¡Que espere en el salón! ¡Que me pille ahora justo cuajando las tortillas! Ya lo he oído. Pase si quiere. No, permítame que yo... No, gracias. Puedo sola. No, déjame que yo le ayude con la... Perdón, solo quería ayudar. Manía tienen los hombres de ser corteses con las mujeres. A ver cuándo se dan cuenta que podemos hacer las cosas solas. No sé qué tiene de malo la cortesía. Pues en mi caso hace que me sienta una mujer florero. Con estos gustos no creo yo que se haya sentido nunca una mujer florero. Gracias a Dios no soy una lela más que solo aspira a casarse y tener hijos. Gracias por la desayuda. Puede usted marcharse. Me llamó... No me importa. Gracias. Pase una buena tarde. Adiós. ¿Es usted nueva? Tengo una maleta a mis pies. ¿Usted qué cree? Como me gustan las gatitas con uñas. ¿Qué le parece si...? ¿Pero será usted cerdo? ¿Pero qué narices se ha creído? Mire, porque tiene usted una edad, ¿eh? Que si no de la patada que le metía en la entrepierna le mandaba al asilo. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué gritos son esos? ¿Es usted la dueña? Sí. Benigna Castro. La misma que viste y calza. Pues este hombre me ha dicho unas barbaridades al oído que... Vamos, para denunciarle. Que se creía que era una pilingui. No me digas. Don Gustavo. Por amor de Dios, ande. Ande. Váyase a su habitación. Corra. Eso le pasa por no tomarse la medicación. Venga, la alcoba. ¿Pero cómo va a dejar que se marche sin más? No te soliviantes tanto, chiquilla, que... El pobre perdió la cabeza en la guerra y no sabe lo que se hace. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una habitación. ¿Tú? Con lo jovencita que eres, pero bueno. Pero que se te ha perdido a ti en Madrid. ¿Cuántos años tienes? Siempre hace tantas preguntas. Mira, mona. Este es un negocio decente. Y aquí todo el que se registra lo hace con el carne en la mano. Y tú, a la vista esta que eres una menor. Coja el dinero y calle, ande. Está bien. Pero luego pasaré con el libro a registrarte. Después de que haga un recaudo. Ahora te voy a dar la llave para que te instales.